Hola mis chatitos, aquí vamos como rápido y furioso amigos en las aventuras con el chatito. Vamos en el 8 pasando las intersecciones del 45 Sur que te lleva rumbo a Galveston. Allá a mi derecha pueden ver, dobla a la derecha va para el 45 Sur, a la izquierda va para el downtown de Houston, al centro. Pero ese puente que está ahí, mira, el más alto va para el centro de Houston. Y este puente que viene aquí, viene la gente parada agarrando este 8 que va para el oeste. Aquí otro puente que está aquí, viene del 45 Sur agarrando el 8 también que vamos para acá. Y parece que hay topazón aquí hermano, wow. Bueno, pues vamos a salir de aquí porque, mire, allá adelante está horrible. Mejor me voy aquí hermano, mejor me salgo. Iba a pagar porque voy para rumbo a la Ford, iba a pagar un tol, un 8, iba a pagar el peaje que le dicen, un dólar 50 centavos. Pero está horrible la situación ahí ahorita. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Leandro, conocido como el chatito, otra vez haciéndoles un video más aquí con las aventuras del chatito. Vamos a movernos de aquí porque no me gusta que vengan detrás de mí el policía. Bueno, vamos a continuar. Aquí venía un policía, el constable detrás de miso. Mejor para prevenir problemas, mejor me ahogo a un lado o dejamos aquí que pase, ¿no? Como pueden ver amigos, aquí estamos en el área de Pasadena, vamos en el 8, rumbo al norte sería, que va a agarrar la intersección del 225 para la Ford. Así que por allá vamos amigos, vamos a ver. Estaba topado la situación ahí de que tienen cerrado un carril. No solo un carril abierto tienen, nos salimos, nos salió bien la movida de habernos salido. Aquí vamos como rápido y furioso amigos, aquí hay construcción aquí en este 8, lo están ampliando más. Cuando empezaron este freeway del 8, lo hicieron bien pequeño. Nos vamos a volver a subir, ahora sí vamos a pagar porque creo que ya el tráfico ya se fue como sea porque está algo lejito y quiero aprovechar el tiempo. No hay mucho trabajo hoy, vamos a terminar temprano. Bueno, me va a tocar pagar 1.75 aquí. No más en la plaza me dan descuento de 25 centavos. Aquí no, creo que aquí me cobran la 1.75. Bueno, ojalá que no, pero vamos a ver. Es bastante dinero amigos. Así trabaja el EasyTag, tú le das tu cuenta de banco. Ellos tienen tu cuenta de banco y automáticamente ellos te sacan el dinero. Hay opciones, si no tienes muchos vehículos no los vas a usar mucho. Wow, rápido y furioso amigos, miren ahí va, ahí va como les digo. Wow. Está como a 80 el muchacho ese en la moto, 90 millas por hora. Creo que 90 porque el chatito iba a 70 ahorita detrás de este carro. La verdad que no le tengo envidia a los que andan en motocicleta porque lo respeto. Lo respeto mucho a ellos por no valorar la vida. Es bien peligroso. Y yo sí valoro mi vida señores, amo la vida, amo a mi vida, amo a mi familia, a mis hijos. Los quiero mucho y quiero pasar aquí lo más tiempo que Dios me quiera dar. Todo el tiempo que Dios le quiera dar a uno porque aquí queremos estar. Tampoco hay que buscar la muerte amigos, hay que buscar el peligro. Es un peligro andar en esas motocicletas aquí en estas carreteras. Peor andar a 80, 90 millas por hora. Señora, no sabe si su hijo anda haciendo, si su hijo tiene una moto. Así es que anda, mira. Así anda su hijo por la carretera manejando a 90 millas por hora. 80 millas por hora, señora. Anda la vida. No, va la hora anda la vida. Un errorcito. Una piedrita, una resbaladita, un toquecito con otro vehículo. Y se llamaba. Reza por sus hijos, señora, que tienen motocicleta. Cada vez que se montan en esas motocicletas es bien peligroso. Yo conocí a un compañero que trabajó conmigo cuando empecé con Roadway Pack System. Él siempre iba en moto. Era un bolillo, un norteamericano, blanco. Y perdió su vida ahí nomás, enfrente, saliendo de la compañía. Saliendo de su trabajo y ahí anda para su casa. Tenía que cruzar una calle de dos vías. Y cruzando la calle no tuvo precaución. Y el auto, el otro auto tampoco. Y no sé, el auto le golpeó y lo mató. Ahí terminó la vida de este muchacho. Estaba joven como de 20, 23 años, 24 años. Así es, amigos. Celebre junto con su familia. Valore la vida. Ame a su esposa. Hágale el amor a la esposa. Disfrute con su esposa. Ámela, bésala, hágala. Todo lo que usted quiera. En lo permitido que Dios, Jehová, Dios nos da, ¿no? Sé la bendición. Estar con su esposa. Su esposa, amigos. Su esposa. Y su esposo también, señora. Su esposo. Aquí andamos, señores y señoras. Aquí andamos aventurando en estas carreteras. Siempre me persino. Y le pido a Dios que nos proteja, ¿no? Que protejan estas carreteras que son bien peligrosas. Pregúntale al chatito. Yo sé, amigos. Yo sé que son bien peligrosas. He visto de todo aquí. He visto gente estrellarse contra postes de luces, matándose. He visto en árboles, matándose. He visto... He visto accidentes horribles, horribles, horribles y todo. A mi hermana. A mi hermana le pasó, ¿no? Le golpeó. Alguien se voló la luz roja a alta velocidad. Golpeó el carro de mi hermana. Y el carro de mi hermana dio como tres puertas. Bendito sea Dios que aquí la tiene. No es su tiempo. Ahí la tiene Diosito cuidándola. Saludos a la ñoñita. Así le digo yo de cariño, ñoñita. Saludos, ñoñita. Con su guantay. Así le digo al esposo de guantay. De una vez. El esposo siempre le gusta decir one time. Hay que hacer las cosas de ahí una vez. Aquí estamos disfrutando, señores. Disfrutando de estos videos. Haciéndole estos videos a ustedes para que disfruten de estas imágenes. Que va el chatito contándoles anécdotas y contándoles su vida personal, sus problemas, su alegría, sus cosas. Amigos, así compartiéndolo con ustedes. Así igualmente ustedes comparten y ustedes pueden compartir también con el youtubero nicaragüense. Somos de esta comunidad del youtubero nicaragüense. Gracias por suscribirse. Felicidades a los nuevos suscriptores. Gracias. Bienvenido al canal del youtubero nicaragüense. Díganme de dónde están. De qué parte del mundo me visitan. De qué parte miran al youtubero nicaragüense. El chatito. Hay unos de Italia. De España. Hay otros que están en Argentina, Brasil, Venezuela, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice. Hay otros que están en Puerto Rico, aquí en Houston, en Nueva York, en California, Los Ángeles, en Mexicali, New Mexico también. A otros que me están viendo desde... ¿Qué parte? ¿Otra parte? Díganme dónde me están viendo, señores. Onde miran al chatito. Mándale saludos. Denmele like al video. Denmele aquí, miren. Denmele like. Todos ustedes pueden darle like, amigos. Y 80 de ustedes miran mi video. Denmele 80 like para ayudar a crecer al youtubero nicaragüense. Para que la demás gente sepa que ahí está el amigo, el chatito con ustedes, haciéndole anécdotas. Si ustedes quieren saber de trabajo aquí en la ciudad de Houston, no más mándame un comentario. Yo le puedo responder qué tipo de trabajo anda buscando. Aquí podemos ayudarnos mutuamente, amigos. Saludos, mis chatitos. Aquí le puedo ayudar al chatito con todo lo que usted requiere. Aquí podemos tratar de ayudarle. Sí se puede. Si no puedo, yo le voy a decir. Ok, si no estoy en la rama de eso. Pero voy a hacer lo posible para tratar de echarle la mano. Que Dios me lo bendiga mucho. Vamos a terminar este video. Vamos a subirlo para que usted lo disfrute. Aquí andamos de rápido y furioso en estas carreteras de Houston, Texas. Aquí andamos. En la vía real, sí. En la vía real. No me voy a meter abajo de un trailer, señores. Como lo hace rápido y furioso porque tengo una ven grande. Si tuviera un carro pequeño, lo hago. No, 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 no. Ja, ja. ¿Verdad? Ustedes dicen, sí, right, ¿verdad? No haga esa locura, ni se le ocurra hacer algo así, amigos. Nunca, nunca. Esa es película. Son cosas que no son reales. En primer lugar, los trailers no son así tan altos para hacer esas cosas. En segundo lugar, no lo haga. Es película. El trailer está parqueado y ellos están en el carro allá abajo. No vaya a perder la vía por una estupidez de locura. Bueno, amigos, aquí vamos detrás de este tráfico de Oversize. Vamos acercándonos aquí. Ya estamos en la Port oficialmente. Ya llegamos a la Port, Texas. Vamos a dos millas para la salida del chatito. Que se llama la Sands Road. Miren. Ya esas señales de comida me dan hambre. ¿Verdad? Cuando usted está viajando y todo es bonito, ¿verdad? Va por la carretera allá. Bien bonitos saludos allá todos por Honduras. Cuando viajé de El Salvador a Nicaragua. Fui bien bonito la experiencia. Muy buen servicio. Muy amable la frontera ahí en El Salvador. Muy amable la gente también en Honduras. Muy tranquilo todo. No hay problema. Mis paisanos en Nicaragua es más difícil. No puedo decir que fue la mejor atención que tuve. Estaba difícil. La gente en Nicaragua es un poco duro. Un poco difícil. El gobierno es el gobierno, señores. Y también parece que tienen mucha seguridad. Hay mucha seguridad. Pues está bien. Hay mucha seguridad en Nicaragua. Hay mucha seguridad contra el narcotráfico. Contra la droga. Hay mucha seguridad allí. Entonces, que nea los vehículos. Tienes que pasarlo por una X-Ray. Los trailers y el de droga también te interrogan cuando llegas ahí en tu auto personal. A nosotros nos dio un tiempo difícil. El muchacho era el agente de droga registrando el vehículo y todo también. Y queriéndonos meter el vehículo en el X-Ray que nos iba a tomar. No sé. En verdad, él dice que toma como dos horas. Porque hay una cola de trailer también para entrar ahí. Y bueno, gracias a Dios nos dejó pasar. Pero sí. Ojalá que cambie la situación y sepa que uno anda de turista. Aunque ellos, pues, no los culpo. En verdad, no se sabe. Es como la policía aquí, ¿no? La policía aquí no sabe. Trata a todos por igual. Turista o no turista. Porque ellos no saben quién. Ellos solo saben que tú eres un sospechoso. Que ellos paran y siempre están. Con la mano en la pistola, ¿no? Miren qué grande este tanque, señores. Wow. De esto yo ya lo he enfocado a ustedes, mis chatitos. Ah, esto no le impresiona a ustedes. Ya, ustedes ya han visto esto con el youtubero nicaragüense. Estos son unos tanques grandísimos. Lo jalan con unos trailers especiales. Es oversize. Sobre tamaño. Pues sí, hablando del viaje a Nicaragua, todo fue bien bonito. El paisaje bien bonito en nuestros países, ahí en Centroamérica, ¿verdad? Un paisaje bien bonito. Cuando manejé de El Salvador a Honduras, estaba bien bonito el paisaje, hermano. La carretera muy buena, la carretera estaba buenísima, toda la carretera para Centroamérica. Llegando a Nicaragua, estaba preciosa también la carretera en Nicaragua. Entrando, todo está bien. Bueno, buen trabajo han hecho el gobierno allá en la carretera de Nicaragua. Está bien bonito todo también. El gobierno, pues, no es el mejor gobierno que debiera de ser, pero sí está bien bonito todo por allá. Buen servicio para los hondureños y salvadoreños. Buen servicio de control de droga para los nicaragüenses también. Bueno, ahí estamos, amigos. Vamos a llegar aquí en esta área de La Porzo. Nos vamos a despedir de este video, amigos. Contándoles ahí, entreteniéndolos a ustedes. Que Dios me lo bendiga. No se olvide suscribirse al canal si no lo ha hecho. Si lo ha hecho, gracias, felicidades. Bienvenido al canal del youtubero nicaragüense. Gracias a usted, señor, y a usted, señora, o a usted, cipote, o muchacho, o chavalo, como decimos en Nicaragua. Bicho, dicen en El Salvador. No es mala palabra, es mala palabra en Nicaragua, bicho. Saludos a todos ustedes. Ok, gracias. Bienvenido al canal. Compártelo con sus amigos, con el chero, con sus amistades. Dígale, aquí está un youtubero nicaragüense. Están bien tranquilos a sus videos. Nos enseña cosas ahí de la carretera, de los buildings, de los negocios, de accidentes, de las cosas que pasan. Y nos entretiene un poco cuando estamos ahí viendo la TV. No hay nada más que ver, pero usted sintonice ya entonces al youtubero nicaragüense para ver videos. Que tiene ya casi más de 500 videos que pueda ver y disfrutarlos ahí en su canal. Ahí están los videos del Ojo de Agua en Nicaragua. Está bien bonito ahí. Aguas termáticas del volcán. El volcán en la isla de Ometepe. Bueno, aquí estamos enfocándole. No estoy retrocediendo ahí. No voy a retroceder nomás. Ya me pilló esto que ya estoy cerca. Es suficiente. One time. Vamos a pitarle al señor que se abra la puerta. Bueno, mis chatitas, me despido de este video. Gracias, como siempre. Dios los bendiga mucho a usted, señora, señor. Y que Jehová Dios bendiga a sus hijos también. Hasta pronto. Yala, bye. Adiós. Adiós. Gracias.